Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Las primeras palabras de la esposa de Pablo Lyle ante situación del actor. El tema del caso Pablo Lyle retumba en las redes sociales y esta vez es momento de hablar sobre las primeras palabras de la esposa del actor frente a la situación que enfrenta tras la muerte de Juan Hernández. Antes de la audiencia de Pablo Lyle a realizarse el 1 de mayo en Estados Unidos, la esposa Ana Araujo brindó un impactante mensaje para su esposo. Recordemos que el actor Pablo Lyle estuvo involucrado en una trifulca mientras se desplazaba por las calles de Miami, Florida, debido a que golpeó a un ciudadano de 63 años, quien falleció días después en el hospital. Pablo Lyle se volvió uno de los personajes más citados en las redes sociales y una gran cantidad de usuarios defendieron a capa y espada al artista, mientras que otros cibernautas aseguraron que debía pagar por sus pecados. Con el plan de unirse a los puntos de vista sobre el caso Pablo Lyle, la esposa del actor, Ana Araujo, no dejó de apoyar a su otra mitad y usó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que se vio una mesa con diferentes artículos referentes a la religión y las creencias. La esposa de Pablo Lyle completó su post en Instagram con la siguiente descripción. Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arregló, pero, en cierto modo todo aquello se me hizo más ligero. Lo anterior se relacionó con un sincero agradecimiento de la esposa a la vida por conocer a Pablo Lyle, con el que compartió grandes momentos. Ana Araujo empleó su cuenta de Instagram para dar gracias a los fieles seguidores que estuvieron al pendiente de la situación de Pablo Lyle, sin dejar de lado a aquellos fans que escribieron palabras de aliento. La esposa destacó que el amor, respeto, apoyo, consejos, oraciones y sentido común siempre fueron los puntos positivos en la relación con el actor Pablo Lyle. La publicación de la esposa de Pablo Lyle se hizo acreedora a más de 4.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 22 horas. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!